Bienvenidos a todos a nuestro Swim Lab con Stefano Nurra, de Energy Standard, un biomecánico, un experto mundial en el análisis de natación. Hola Stefano, es muy bueno tenerte aquí otra vez. Hola Gianluca, es un placer estar aquí. ¿Cómo está todo ahí? ¿Todo está bien? Comenzamos a trabajar, comentamos la temporada lentamente pero bien. Fantástico. Bueno, hoy Stefano va a hablarnos sobre la vuelta de mariposa y todos los detalles y el desarrollo de esta increíble técnica. Así que le damos la palabra y estamos listos para aprender una vez más del mejor. Es todo tuyo. Ok, muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. Y vamos, vamos a ver. La primera carrera que les preparé es el 50 metros mariposa en la final de ISL en Las Vegas. Así que vamos a ver. Entonces podemos ver este muchacho de gorro azul es Caleb Dressel. Creo que el otro grandote con la gorra roja es Laurent Manadou. Y el del medio es Charles Lacroix. Ok, vamos a ver otra vez. Así que podemos ver la diferencia que Caleb Dressel obtuvo con una muy buena vuelta. La brecha que hay entre él y el siguiente es muy grande después de la vuelta. Y yo creo que por eso es que la vuelta es tan importante, especialmente en pileta corta. Lo primero que quiero hacer es definir la vuelta. ¿Qué es la vuelta? Para mí la vuelta comienza aquí. Unos cinco metros antes de la vuelta, de la pared. Digo cinco metros porque es lo que podemos medir cinco metros antes de la pared. Y luego terminamos generalmente 15 metros después de la pared. Porque vean aquí. ¿Ven aquí? Está alrededor de 12 metros. El rompimiento y la primera y segunda brazada yo la considero parte de la vuelta. Así que para mí la vuelta comienza cinco metros después de la pared. No es nada más que la rotación. Para mí es todo después de la rotación también. Esto es muy importante porque aproximarse de la manera correcta a la pared es una precondicción muy importante para hacer la vuelta correcta a la vuelta correcta a la vuelta. Veamos. Le preparé para ustedes algo. Aquí podemos ver. Unos días atrás hubo en Italia una competencia muy importante. una competencia internacional. Sí, aquí está. Aquí la podemos ver. Esto es curso largo o pileta larga. Esta fue una de las primeras competencias del día. de Italia. Así que el nivel fue muy bueno. Tal vez fue muy bueno. Tal vez no se puede comparar con otros. Pero es muy bueno. Aquí podemos ver este jovencito bordizo de Italia que ha mejorado muchísimo. En este caso, pudimos ver o podemos ver algo muy bueno, su fase bajo el agua, su empuje debajo del agua y el rompimiento fue muy, muy bueno. Me gusta mucho. y podemos ver el aproximamiento, la aproximación a la pared en la fila número 3. Vemos que el atleta está un poquito lejos de la pared y aquí se está desplazando. van bajo el agua con el cuerpo completo. Aquí ustedes pueden ver que el cuerpo está un poco arqueado y esta parte realmente no me gusta mucho. Y ahora les puedo explicar por qué no me gusta mucho. La razón principal es porque el atleta está perdiendo velocidad. Algunos nadadores expertos que nadan en un nivel profesional a veces cometen este tipo de errores. Ok. Entonces, ya definimos la vuelta. Ahora podemos hablar de las fases de la vuelta. podemos reconocer el aproximamiento o el acercamiento a la pared. Esa es la primera etapa o fase. Luego tenemos el toque a la pared antes de la rotación. Segunda fase. Después, el empuje de la pared que es la tercera fase. La fase bajo el agua que es la cuarta. y el rompimiento y primer brazada es la quinta fase de la vuelta. Son las mismas fases que reconocimos con los otros estilos de natación. Ahora podemos ir a ver videos bajo el agua. Estefano, antes de que muestres algo bajo el agua, me llamó la atención que Federico y otros nadadores en la carrera toman una respiración en la primera vaciada. Yo recuerdo que cuando yo nadaba me decían que no debería tomar esa respiración. ¿Es un error o es una nueva forma de desarrollar la técnica? Bueno, muchas gracias por la pregunta porque es muy interesante. No puedo decir que es una buena nueva técnica, pero por cierto, en este momento estamos prestando mucha atención a cada detalle y en algún momento vamos a ver algunos detalles bajo el agua que pueden apoyar esto y lo vamos a ver más adelante. Ahora les quiero mostrar este video. Este es André Mirkov. Lo vemos desde tres puntos diferentes. Lo vemos debajo el agua, en la superficie, desde la superficie y sobre el agua. sincronice el video así podemos ver el mismo movimiento desde tres puntos de vista diferentes. Quiero recordarles que él fue segundo en el campeonato mundial después de Caleb Dressel en el 100 metros mariposa. Bueno, André, por ejemplo, no respira después del rompimiento, pero algunos nadadores sí lo hacen. Entonces, hablamos de la definición, hablamos de las distintas fases y ahora vamos a hablar de la trayectoria o el target de la vuelta. Por supuesto que la vuelta es un cambio de trayectoria, porque cuando el atleta se empuja de la pared cambia la trayectoria y comienza a nadar en otra dirección. En la fase bajo el agua, después de empujarse de la pared, la velocidad tiene que ser mucho más rápido que lo que venía nadando porque si un nadador es más lento en la fase bajo el agua, entonces le sería de más provecho que nadara sobre el agua. Gianluca dijo que hace unos años atrás muchos entrenadores me decían que no respirara después del rompimiento, pero en realidad yo creo que la trayectoria es tan larga y el nivel del estrés es importante, entonces a veces los atletas necesitan respirar una vez que hacen el rompimiento, así que para mí es importante que el atleta venga lo más rápido posible y rompa en la superficie en la posición correcta sin perder velocidad. Si el atleta puede mantener esa velocidad eso es óptimo. la cuestión es no perder la posición correcta del cuerpo para no perder la velocidad. Ahora quiero cambiar el video. Este es el mismo video que les mostré antes de tres puntos de vista diferentes. aquí se aproxima el atleta muy bien. Si en este momento el atleta puede mover la cabeza doblando el cuello sin cambiar la posición del cuerpo es posible hacer el rompimiento correctamente ahora si el el atleta cuando cuando va a la superficie respira y cambia la dirección del cuerpo eso no es bueno. A veces el movimiento que se produce para respirar en la primera abrazada se tiene que hacer de la manera correcta y cuál es la manera correcta. Bueno no se debe de inclinar demasiado el cuerpo porque esto sería un error pero si el atleta puede mantener repito el ángulo correcto y en el momento correcto cuando la abrazada comienza levantar la cabeza apenas para romper la superficie en un área reducida para poder reducir la resistencia bueno esto por supuesto estas detalles no son para para un nadador muy joven por eso para los jóvenes es mejor decirles que no respiren después del breakout pero cuando el atleta es mayor y tienen mayor control de su cuerpo si le podemos decir de este detalle de respirar porque puede ser muy interesante el resultado bueno aquí voy a hablar sobre la primera parte acercarse a la pared cuando uno se acerca a la pared como en otros estilos tenemos que utilizar la velocidad a la que uno viene nadando así podemos ver en este punto tenemos una teta muy bueno claro que sí podemos ver que su última abrazada está perfectamente alineada con la pared no está demasiado cerca ni demasiado lejos está perfecta este detalle es muy importante ahora hablo para los atletas ustedes sabían que durante la práctica los entrenadores les dicen que terminen apropiadamente correctamente que toquen la pared correctamente no lo no lo dicen simplemente porque quieren o que porque queremos perfección sino porque necesitamos entrenar nuestros ojos a llegar precisamente con la mano a la pared a veces he visto que las dos últimas brazadas son relajadas por ejemplo y entonces por eso tenemos que entrenar los ojos correctamente para llegar perfectamente a la pared en el momento preciso en cada distancia que uno nada uno lo tiene que nadar de la manera correcta para no estar demasiado lejos o demasiado cerca de la pared porque si no es imposible hacer una vuelta una buena vuelta así que como les dije aquí se está aproximando a la pared y el objetivo es usar la velocidad a la que viene para hacer la rotación la segunda fase es tocar la pared y ustedes pueden ver que cuando el atleta toca la pared la cadera está alta casi sobre la superficie y a medida que toca la pared el atleta cierra el cuerpo lo más rápido posible así que mueve sus rodillas a su pecho esto es muy importante tratar de cerrar el cuerpo lo más rápido posible algunos nadadores hacen una patada más en este punto yo no creo que sea muy útil porque para mí es muy importante cerrar el cuerpo lo más rápido posible cerrar el cuerpo significa hacerse como una pelota cuanto más pequeña está la pelota es la pelota más rápido va a ser la rotación por supuesto le voy a mostrar otra vez para que entiendan la importancia que es nadar correctamente hacia la pared hacer la rotación para hacer la rotación rápido tenemos que aproximar las rodillas al pecho lo más rápido posible otro punto importante para mí es la acción de los brazos aquí pueden ver que los brazos están relajados y que cuando el atleta toca la pared los brazos los codos se doblen un poquito algunos en este punto se empujan de la pared para enfatizar la velocidad de la rotación el atleta como en este caso trata de mantener el cuerpo cerrado como para que cuando se empuja con los pies de la pared todo el cuerpo tiene que estar en la misma línea así a ver aquí pueden ver pies cadera la columna tal vez y la cabeza en la misma línea esto es muy importante porque si mi objetivo es empujarme de la mejor manera por supuesto necesito estar en la posición correcta bueno stefano déjame interrumpirte un minuto estoy curioso cuál es tu opinión cuál podría ser una buena un buen tiempo para la rotación para ser efectivo gracias ya nunca porque me estaba olvidando de mostrarles algo este por ejemplo es el análisis de André de su vuelta así que podemos ver aquí cada paso o split y podemos ver el tiempo de rotación el tiempo entre que toca la pared con las manos y después toca la pared con los pies este es el tiempo André es muy bueno honestamente esta es una de las más rápidas que he visto y he medido de 075 a 085 es un buen tiempo de rotación de 75 a 80 es increíble de 75 a 85 es bueno y 90 no está mal a veces podemos ver algunos atletas toman más de un segundo pero en este caso generalmente el problema es la técnica de la rotación aquí aquí preparé para ustedes otro ejemplo este muchacho está nadando los 200 metros estamos ustedes pueden ver que el tiempo de rotación es un poquito más no está mal es bueno no puedo ser que es increíble pero es bueno es una buena un buen tiempo de rotación bien muchas gracias ya nunca porque me estaba olvidando de mostrarles este gráfico quiero mostrarles un detalle extraño que vi antes ok vimos antes que el atleta que el cuerpo del atleta está en la posición correcta pero miremos la posición de sus pies es como una posición de pato es como de un bailarín clásico bueno es un chiste ¿no? sobre todo los pies están demasiado cerca eso es imposible piensen que si ustedes están en el gimnasio haciendo un movimiento de salto o algo parecido la posición de los pies no pueden ser así tienen que estar un poquito más separados generalmente a la altura de la cadera pero por supuesto que no como con esta posición de los pies no lo había visto antes tengo que decirle a André ustedes pueden entender que cada detalle es importante entonces por cierto si si pies no están en la posición correcta es imposible empujarse de la manera correcta imagínense hacer un salto con esta posición bueno además de ser gracioso no es un no sería un salto muy bueno bueno se empuja de la pared hablamos ya de la posición del cuerpo ahora podemos ver que los pies van hacia la posición correcta podemos ver su columna vertebral que está alineada muy bien en línea recta en conexión con la pregunta que ya nunca me hizo antes hay un tiempo de empujarse o tiempo de empuje un buen tiempo de empuje está alrededor de 0.3 segundos si alguien es más rápido generalmente porque está demasiado lejos de la pared y no pudo empujarse correctamente porque el ángulo de las rodillas es demasiado amplio y entonces es imposible empujarse correctamente por otro lado si el tiempo de empuje fue demasiado lento por ejemplo 0.4 a veces eso es posible con los atletas jóvenes puede ser porque el atleta está demasiado cerca de la pared y es más difícil empujarse correctamente bueno entonces ya hablamos de empujarse del agua con los pies y ahora vamos a ver la fase bajo el agua y aquí podemos ver algo que no está digamos perfecto creo que ustedes pueden reconocer que hay un error aquí en este caso este muchacho está empezando a patear demasiado temprano piensen cuando el atleta se está empujando a la pared eso es muy rápido porque se está empujando es importante tratar de deslizarse lo más posible porque si trato de empujar de patear demasiado temprano pierdo la velocidad voy a tratar de explicarles otra vez porque quiero ser claro en este momento la teta está yendo de muy rápido porque se está empujando a la pared y tendría que tratar de usar esa velocidad y si comienza a patear demasiado temprano no es útil porque para preparar la patada uno está este muchacho está cometiendo realizando demasiada resistencia otra cosa la primera patada en este caso está demasiado amplia por la misma razón porque el cuerpo se venía moviendo muy rápido y en este momento la amplitud de la patada tendría que ser más pequeña para no producir tanta resistencia la primera patada tiene que ser pequeña y después de este punto la amplitud de la patada se puede incrementar vuelvo a repetir después de empujarse de la pared uno debe esperar un poquito más para comenzar la patada aquí hubiera sido el tiempo correcto para empezar y la otra cosa es la primera y segunda patada debe de ser pequeña para no crear resistencia después de la primera segunda patada uno puede incrementar la amplitud esta parte está muy bien andré mirakoff es un ejemplo increíble porque fue segundo en el campeonato mundial por supuesto pero desafortunadamente la diferencia entre él y Caleb Dressel fue en la fase bajo el agua después del comienzo y después de la rotación y yo pienso que este es el error más importante que él cometió como dije esta parte está muy muy bien esta parte me gusta mucho tiene los brazos estables stefano déjame interrumpirte si en tu opinión cuánto debería tardar la fase bajo el agua ideal idealmente bueno si tú recuerdas ya hablamos de este detalle cuando empezamos cuando hablamos del comienzo el largo la duración de la fase bajo el agua está conectada con la habilidad del nadador si el nadador puede hacer una buena y quiero decir rápida más rápida que cuando nada entonces la fase bajo el agua debe de ser larga pero si en esta parte el nadador no nada demasiado rápido entonces debería ser más corta la fase bajo el agua la duración ideal sería hasta que hasta el momento que la fase bajo el agua sigue siendo más rápida que nadar arriba del agua por supuesto que es a veces es imposible hacer este tipo de medición con atletas de alto nivel porque la diferencia entre la velocidad bajo el agua y la velocidad por encima del agua no es tan perceptible pero el punto es mantenerse bajo el agua siempre y cuando la velocidad bajo el agua es más o mayor que la que haría por encima del agua bueno aquí encontré un pequeño error espero que Andrey no me escuche aquí ustedes pueden ver tiene un alineamiento perfecto pero aquí rompe la superficie no primeramente con su cabeza sino con su cadera esto no es una solución perfecta podemos considerar que el rompimiento o el breakout es común el objetivo del rompimiento es romper la superficie del agua en el lugar más pequeño posible o de la forma más pequeña posible y si uno está haciendo rompimiento con la cadera quiere decir que el cuerpo está chato o absolutamente horizontal y esto no es correcto la pregunta que me hizo Jean Luca al principio respirar o no respirar después del rompimiento o el breakout muchos nadadores lo hacen después del breakout porque necesitan respirar pero es importante hacer este tipo de movimiento solamente con la cabeza solamente con la cabeza este movimiento sin utilizar el resto del cuerpo quiero mostrarle otro ejemplo este muchacho este es un nadador excelente vamos a mirarlo desde el principio bien no está mal el acercamiento a la pared se desliza un poquito más de lo que a mí me gustaría pero es muy bien porque cierra el cuerpo correctamente no está mal aquí podemos ver una buena posición de los pies está esperando un poquito más que el muchacho anterior pero nuevamente su primera patada es demasiado amplia y este es un error común porque el nadador después de empujarse de la pared quieren hacer el movimiento pero si el movimiento es demasiado amplio hacen demasiada resistencia es mejor empujarse menos pero no producir tanta resistencia este muchacho por ejemplo termina su patada al mismo nivel que el cuerpo esto está muy bien algunos terminan la patada muy profunda eso también produce resistencia así que lo que les quiero decir es que no nos tenemos que preocupar solamente del empuje sino también nos tenemos que preocupar nos tenemos que preocupar por la resistencia que podemos estar creando después eso es muy importante tenerlo en cuenta después de la primera patada me gusta mucho las otras patadas no son demasiado grandes muy bien vamos a ver el rompimiento no no fue perfecto pero no estuvo mal a lo mejor yo diría que el cuerpo estaba un poco chato quiero mostrarles algo más a ver si tengo algo interesante podemos mirar a esta muchacha bien aquí vimos al principio Federico Burdizzo cometió el mismo error estaba un poco lejos de la pared y decidió deslizarse pero pero si el atleta se desliza está perdiendo velocidad esta es una fase pasiva no hay empuje no se está empujando aparte el cuerpo está completamente bajo el agua así que la velocidad se reduce considerablemente Estefano que te parece es mejor hacer otra abrazada o hacer el deslizamiento porque esto es común algo común cuál es la solución hacer la fase pasiva y deslizarse o hacer otra abrazada aunque sea media abrazada es una buena pregunta pero no tengo una buena respuesta porque si uno está aquí desafortunadamente no podemos cambiar mucho como viene la situación uno puede ver que aquí la atleta tiene la cabeza demasiado baja porque quiere deslizarse en este caso puede hacer una patada más yo no creo que pueda hacer una una abrazada más no creo que haya lugar suficiente para hacerlo el problema principal es es que no nos podemos comenzar a preocupar por la vuelta aquí un metro antes de la pared tenemos que comenzar a pensar en la rotación nueve metros ocho nueve metros antes de la pared porque en ese caso tenemos tiempo de hacer ajustes podemos ajustar el largo de la abrazada la fuerza de la abrazada pero si uno se pone a pensar o comienza a pensar en la pared aquí a esta altura desafortunadamente no puede hacer nada para cambiar el resultado por eso esta es la razón por la cual o como puedo decir el nadador inteligente o astuto gana porque si si un nadador es lo suficientemente astuto para entrenar este pequeño detalle entonces va a tener una ventaja es prestar atención al detalle comenzar a pensar en la vuelta a los ocho nueve metros antes de la pared muy bien acá podemos ver algo interesante miren la atleta está haciendo la rotación al principio no flexiona el brazo pero este combo no doblar el brazo y la velocidad baja la rotación es baja porque el cuerpo no está cerrado correctamente si la velocidad es alta es más fácil cerrar el cuerpo pero si la velocidad baja es más difícil cerrar el cuerpo y empujarse de la pared bueno aquí tiene una buena posición del cuerpo no está perfecta pero diría que está buena bien ella espera lo suficiente después del empuje para hacer la primer patada que no es demasiado amplia así que en esta parte ella está muy bien la primer parte cuando se aproximaba a la pared y tocó la pared no fue tan buena tiene un buen rompimiento o break out puedes ver que está rompiendo la superficie del agua en un área muy pequeña como debe ser entonces espero que todo haya sido claro no no hablar demasiado porque lo importante es dar las reglas correctas y ser claro el el es que hay cinco fases y dar para cada fase información importante entonces cuál es el secreto o el truco para hacer la vuelta más rápida posible para mí el secreto es prestar atención repito el nadador inteligente es el que puede entrenar ese detalle hacer uno y otra vez durante el entrenamiento y entrenar no quiere decir incrementar el esfuerzo o la fatiga sino incrementar la atención que uno le presta a estos detalles para mí ese es el secreto no hay otro no hay otra forma de hacerlo de otra manera es como un un juego de suerte un juego de azar estoy de acuerdo contigo Stefano muchas gracias fue una gran sesión nos has dado recomendaciones muy buenas refrescaste nuestra información hablamos de buenos detalles y técnicas y aspectos así que queremos agradecerte y recordarle a todos si te quieren contactar si nos das por favor la información Stefano Mura en Instagram es SwimLab Analysis estoy disponible para el que necesite por supuesto antes de irme quiero darle las gracias gracias a las traductoras traductores están haciendo una gran obra bueno pueden seguir a Stefano Mura en Instagram o Facebook y también nos pueden seguir a nosotros Azura South Florida Aquatics donde pueden encontrar mucha información interesante videos de atletas manténganse todos bien y a salvo Stefano muchas gracias y que tengas una buena combinación del día muchas gracias adiós a todos abel a chau no 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 ¡Gracias!